¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la funda PhoneRebel Gen 5, un case que está disponible para toda la gama de iPhone 15 y también para el iPhone 14 Pro Max y que tiene un costo de $869 pesos mexicano. Lo podemos encontrar en la página de PhoneRebel.com o también lo podemos encontrar directamente en Amazon. Antes de continuar, quiero enviar un agradecimiento especial a la marca por habernos enviado estas fundas. Muchísimas gracias. Estoy encantado. Es de mis fundas favoritas. He probado varias fundas de esta marca y realmente me emociona muchísimo hablar de ellas justamente el día de hoy. A pesar de eso, para ustedes quiero que sepan que aunque a mí me gusta mucho esta marca y estas fundas, todos mis comentarios siempre van a ser muy objetivos y transparentes para que ustedes tengan la mejor información respecto a las fundas de sus teléfonos. Y bien, sin más, vamos a continuar. Aquí tenemos la caja de la funda, el logotipo de la funda y aquí tenemos una infografía en la parte posterior donde traemos más información acerca de detalles y cosas importantes de la funda. Entonces, además, cuando compras el case consigo, viene un cristal templado para poder proteger la pantalla de tu iPhone, lo cual me parece realmente magnífico. Y aquí está el case como tal. Mira nada más qué bonita funda. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención de este case es que tiene un nivel de detalle muy bueno que vamos a poder apreciar en cada una de las esquinas. En la parte posterior tenemos un panel de fibra de aramida que tiene un recubrimiento para que no se manche y no se raye tan fácilmente. Tenemos un marco de aluminio que también tiene un color gold metal que tiene un nivel de protección pero súper, súper bueno. Esto es lo que me encanta. En la parte lateral tenemos este diseño que son como pequeñas púas que van a hacer que tengamos un agarre excepcional al momento de utilizar la funda aún teniendo las manos mojadas. Aquí tenemos botones de aluminio también. Este es el botón de bloqueo que me encanta el diseño que tiene. En la parte lateral izquierda tenemos botón de arriba y abajo y botón de acción también en aluminio y todo este diseño que está en el lado. Acá en la parte superior tenemos el logo de Rebel que me encanta también. Son detallitos. Tenemos marcos reforzados. Tenemos estas partes más con una elevación mayor al igual de que los bordes de las esquinas de la pantalla están ligeramente más elevados para poder tener una mejor resistencia a impacto lo cual me parece magnífico. En la parte interior tenemos un área para micrófono, área de cable de carga y área de bocina. Antes de continuar, sí considero que esto está un poco pequeño entonces sí me gustaría que para las siguientes generaciones lo hicieran un poquito más elevado porque el tener un puerto pequeño limita mucho la gama de cargadores que podemos utilizar. Entonces espero que esto sea un poquito corregido para que sea un poco más amplio y no tengamos que tener que usar únicamente los cables oficiales de Apple. Esto amplía un poco más el catálogo de cables. Además de que al momento de tratar de conectar memorias y accesorios y ese tipo de cosas vamos a tener que quitar la funda antes de poder hacerlo. Es solamente un detalle. Ahora bien, en la parte interna de la funda tenemos un paño de microfibra. Me encantan los paños de microfibra. Bien, bien cubierto un paño de microfibra. Tenemos esquinas también con insertos de caucho para poder absorber las caídas y cualquier tipo de impacto. Es una funda que como les decía tiene detalles en cada una de las esquinas. Y me fascina. Ahora bien, ¿cuánto pesa? Justamente nada más para hacer un pequeño preámbulo todos los botones, marcos, logotipos que están fabricados en aluminio son intercambiables. Los puedes cambiar de otro color y justamente después de terminar todo esto vamos a enseñarles los colores. Antes de continuar, un detallito que me parece importante acerca del case y que invertí mucho tiempo investigando es acerca de los botones. Los botones en la parte interior no tienen ningún tipo de recubrimiento. Es el botón de aluminio únicamente. Y justamente estuve investigando con varios youtubers y con foros y todo ser humano que lo ven acerca de este case. Y la marca afirma que como tienen un recubrimiento de cerámica que les da cierta suavidad, esto va a causar que no raye de ninguna manera nuestro teléfono. Y realmente al día de hoy, porque ya tiene varios meses que esta funda salió al mercado, no he encontrado ningún usuario que haya experimentado ningún tipo de rayón. Así que de todas maneras yo la voy a seguir usando. Si experimento algún rayón y ese tipo de cosas, se los haré saber. Pero yo realmente confío mucho en la marca. Así que vamos a seguir usándola sin problema. Entonces también ustedes si saben de algo o llegaron a experimentar algún detalle, por favor háganmelo saber sin ningún problema. Y bien, vamos a continuar. ¿Cuánto pesa esta funda? Esta funda tiene un peso de... Ok, creo que no se calibró correctamente. No. Pero tiene un peso de... Sí, deben de ser como 50 y tantos gramos. Vamos a ponerla ahora así. Y sí, 54 gramos de peso. Ahora vamos a poner la funda dentro de nuestro iPhone. Aquí tenemos... Vamos a poner todo esto bien. Listo. Y aquí tenemos el iPhone 14... Perdón, 15 Pro Max dentro del case. Miren, me encanta realmente la sensación, la combinación de colores. Me gusta muchísimo cómo se ve todo realmente al momento de poner esta funda dentro de... Perdón, de poner el teléfono dentro de la funda. Ahora vamos a ver cuánto pesa. Y esta tiene un peso de 288 gramos. Un poco pesadón, pero bueno. El nivel de protección y los detalles de la funda realmente me fascinan. Ahora, los botones todos son perfectamente presionables sin ningún problema. El tacto de los botones es realmente impresionante al momento de utilizarlos. Esta parte tiene un agarre muy bueno. Y además, estas pequeñas púas que tiene a los lados le dan una sensación de agarre verdaderamente impresionante. Eso es. Aún utilizándolo con manos mojadas, realmente siente uno una seguridad increíble al momento de usar el teléfono con la funda puesta. Además, miren la elevación de la cámara que tiene el borde. O sea, tiene una elevación súper fuerte para que en cualquier caso, de cualquier caída, nada le va a pasar a tu teléfono. Lo cual me parece realmente magnífico. Entonces, es una funda que cubre perfectamente la parte, los bordes de la pantalla. Y mantiene la mayor parte al ras para que podamos tener una manipulación del teléfono perfectamente efectiva al momento de estar utilizando. Lo cual realmente me parece magnífico. Ahora bien, esta funda es completamente compatible con accesorios MagSafe. Y de hecho, esto es muy importante porque tiene una fuerza muy increíble en los imanes. Pero ahorita justamente vamos a ver esta parte. Ahora, el ajuste de la funda, y es una de las características que siempre me han gustado y que siempre he sentido acerca de todas las fundas de PhoneRevel, es que tienen una sensación de mucha seguridad al momento de tenerlas puestas en tu teléfono. La funda se siente con un ajuste, como que se fusiona con tu teléfono y no tiene ningún tipo de movimiento, ni juego, ni ruido. Y se ajusta como si fuera una armadura perfecta para tu teléfono. Lo cual realmente me parece increíble. Además, en caso de una caída, realmente es un poco complicado que la funda se vaya a salir. Porque el ajuste es verdaderamente muy, muy potente. Entonces, el contorno muy difícilmente se puede mover. Realmente no hay mucho movimiento. Obviamente esas partes son un poco más endebles porque tienen los botones. Pero realmente el ajuste de la funda es impresionante. O sea, es muy, muy bueno realmente el ajuste que tiene la funda con el teléfono. Entonces, en ningún momento he experimentado desconfianza ni nada al momento de que con una caída se vaya a salir. No, el ajuste es muy bueno y de hecho hasta suena. Pero al mismo tiempo, si queremos quitarla, es fácil de quitar. Pero esto me gusta porque en caso de una caída no le va a pasar realmente nada porque todo lo van a absorber estas partes que tiene aquí. Ahora bien, vamos a probar nuestra gama de accesorios MagSafe antes de continuar. Y justamente aquí tenemos el cargador MagSafe de Apple. Está desconectado solamente para poder hacer una revisión. Y realmente tiene un agarre muy bueno para poder, o sea, no vamos a tener ningún problema de que se nos vaya a caer realmente el teléfono. Ahora, este es de mis accesorios favoritos. Vamos a poner esto por aquí. El Pop Grip de MagSafe. Y aquí es donde se siente realmente la potencia que tienen los imanes. Los imanes son muy, muy potentes. Entonces, no hay nada de que preocuparse al momento de estar manipulando nuestro case. Vamos a utilizar las carteras oficiales de Apple, que son las que están por acá. La Fine Woven, que miren nada más cómo está después de varios meses de uso. Igual, sin ningún problema. Esta es la de piel, ya un poquito viejita, pero de igual manera no se mueve ni un centímetro. La Peak Design, que está por aquí. De hecho, esta se siente muy fuerte en los imanes. Esta me gusta particularmente cómo combina con la funda. Y realmente no se mueve a ningún lado. La MagSafe también. Aquí tenemos la de Pop Socket. Esta igual me gusta mucho cómo se ve. Como que combina muy bien con la imagen. Y no se mueve a ningún lugar. Entonces, los imanes están súper, súper seguros. Y por último, la gigantesca Spigen LockFit. Que también me gusta. Tiene como que un look muy... Voy a limpiar tantito los lentes porque están algo sucios. Que tiene un look muy interesante al momento de usar este case. Como que se llevan... Como que el diseño así industrial hace que se vean muy bien este tipo de accesorios. Y de igual manera, no la puedo agarrar mucho, pero tampoco se mueve de su sitio. Entonces, aquí tenemos realmente imanes MagSafe muy, muy, muy potentes. Ahora, para finalizar, y eso es importante, vamos a hablar acerca de la personalización de la funda. Tú puedes comprar, como les comenté al inicio del video, todas estas partes de aquí. Los botones, el marco y esta parte inferior. Y justamente voy a quitar el teléfono para poder revisar esto. Todas esas piezas son intercambiables. Entonces, tú puedes comprar directamente desde el sitio de Phone Rebel. Puedes comprar kits diferentes de marcos, de botones y todo esto. Y puedes intercambiarlos. Justamente aquí tengo algunos. Aquí tengo los marcos. El borde de la cámara se puede cambiar sin ningún problema. Aquí tenemos los bordes. Tengo varios colores de bordes. Entonces, justamente al comprar este kit, tienes cualquiera de estos colores. O sea, puedes elegir en cualquiera. Cada uno tiene un costo de... La pura pieza tiene un costo como de... Creo que el aro de cámara cuesta como 157 pesos. Pero ya vamos a hablar de precios más adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos parte de la gran gama de colores que puedes. Entonces, con este pequeño accesorio, simplemente quitas estos tornillos y lo cambias por cualquiera de estos que tú quieras. Cada uno se vende por separado. El paquete solamente incluye uno. Entonces, puedes cambiar los bordes sin ningún problema. Ahora, si no nada más quieres cambiar los bordes, también podemos encontrar los kits de botones. Entonces, podemos cambiar todos los botones de la funda que están por acá. ¿Dónde están acá los...? Listo. Entonces, podemos cambiar también los botones. Simplemente presionar los botones hacia adentro. Simplemente los presionamos y utilizamos el que vayamos a querer. Podemos combinar un solo color. El color que tú quieras. O sea, realmente esta es la parte que me gusta de que la funda tú la puedes hacer realmente tuya sin ningún detalle. Además, cada que compras uno de estos o el kit completo también, también vamos a tener esta parte de aquí. Que son las... ¿Cómo se llama? Este logotipo. Entonces, también tenemos esta parte sin ningún problema. Vamos a acercarlo un poquito más para que se vea. Entonces, también tenemos esta gama de accesorios disponible para poder utilizar este con... Para poder intercambiar. Entonces, puede ser la combinación que más te guste. Hay muchas maneras de personalizar. A mí, personalmente, me fascina este color Good Metal. Pero si tenemos, por ejemplo, un Apple Watch Ultra. Que, de hecho, el botón está inspirado. Podemos cambiarlo para que combine y todo eso. Y eso me parece realmente magnífico. Ahora, por último. También, cada que compras tú un kit, viene con un pequeño paquetito de... Además del desarmador, tiene un pequeño paquete de tornillos en caso de que pierdas alguno. Así que, si se te extravía uno y compras el pack, sin ningún problema. Lo puedes encontrar directamente en la página y así. Ahora, también hay un pequeño accesorio que igual es parte... En caso de que no quieras el logo y quieres un poquito más de funcionalidad, vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. También está disponible un montaje de correa de mano. Entonces, simplemente retiramos esta parte y aquí tenemos... Aquí, también está fabricado en aluminio, un pequeño montaje para la correa de mano. Entonces, simplemente ponemos la correa de nuestra preferencia, lo instalamos y ya tenemos una muy práctica correa de mano para poder llevar nuestro teléfono. Entonces, realmente la personalización que tiene esta funda es impresionante. Es muy, muy impresionante. Realmente, todo basta nada más con presionarlo y listo. Sale el logo sin ningún problema. Lo más... Realmente lo más... Lo que sí requiere un poquito más de atención es el tema del borde de la cámara porque esto va atornillado, pero aún así ellos te mandan las herramientas necesarias para poder hacer esto, lo cual me parece realmente fantástico. Así que, si quieren, o sea, si les gusta mucho la funda y quieren hacerla más suya, quieren tener una extra de personalización, definitivamente vale la pena que revisen. Además, la calidad de todos y cada uno de los botones están muy bien fabricados. O sea, vamos a seleccionar algunos de los que están por aquí y aquí tenemos el botón amarillo. Y realmente el nivel de acabado de los botones es muy bueno, está bien fabricado, se siente suave. No encontramos exceso de metales ni nada. O sea, la calidad de cada uno de los botones realmente es muy, muy sorprendente. Entonces, ya saben, si les gustan este tipo de personalización, las pueden buscar directamente en el sitio web. Y bien, es un review un poco extenso más que nada por el tema de los accesorios, pero me gusta mucho la funda. Me gusta mucho el look, me gusta la personalización, pero sí hay algunos detalles que sí me gustaría que la marca pudiera mejorar en las futuras, en las fundas futuras. Primero que nada, a pesar de que yo entiendo que los materiales de los botones son de una gran calidad y esto me fascina. Sin embargo, sí me daría un poco más de tranquilidad que aún tuviera algún pequeño sticker protector para que el metal no hiciera contacto con el metal. Y esto me daría un poquito más de tranquilidad al momento de usar la funda en el día a día. Solamente ese detalle. Ahora, en la parte inferior sí considero que es importante una apertura más grande porque esto limita muchísimo el tema de los accesorios, como memoria, discos duros y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si quieres montar aquí en la parte posterior un disco duro porque vas a grabar, por ejemplo, en calidad de formato log, que necesitas un disco duro externo, realmente no sería posible hacerlo directamente. Entonces, no podríamos estar esta funda. Entonces, creo que haciendo un poco más amplia la apertura del área de carga, esto ampliaría en gran medida todo el abanico de accesorios que podemos encontrar. La funda realmente tiene un nivel de protección bastante bueno, a pesar de que tiene un diseño tan, tan delgado. Entonces, creo que es una funda que tiene una capacidad impresionante para el uso diario e incluso un poquito más por todo el diseño, por todos los materiales que realmente monta la funda. Tiene un diseño que me fascina, tiene detalles en cada una de las esquinas, entonces me parece una funda verdaderamente impresionante y además recomendable para los que les gustan este tipo de diseños de fibra de aramida. Y además, si quieres un pequeño toque de personalización, intercambiando los botones o los marcos vas a poder lograrlo sin ningún detalle. Y bien, espero que les haya gustado muchísimo este review, espero que la funda sea de su agrado. Recuerden, si tienen dudas acerca de este case, cualquier comentario, lo pueden hacer sin ningún problema en la sección de comentarios y con muchísimo gusto les voy a responder. Espero que este video les haya gustado y nos vemos a la próxima.